¿Qué tal el día? ¿Movido? Pues muy movido. Bueno, hemos tenido bastante actividad de medios. Ir a votar también, acompañar a algunos centros de votación a ver cómo estaba la dinámica en los mismos. ¿Cómo lo ha visto? Creo que está fluida. ¿Fluida? Fluida. Votar no tarda ni un minuto, minuto y medio. Es muy, muy rápido. Además, hay menos afluencia de la esperada. Se informaba que un 27% había votado al mediodía. Yo diría a todos los salvadoreños que es importantísimo. Todavía tenemos una hora y cuarto, más o menos. Es suficiente tiempo porque los centros de votación, por lo general, están cerca de nuestras casas. Hay que ir a votar. Eso no nos lleva ni dos minutos votar. Pero que los salvadoreños tomen una decisión es muy importante. No podemos dejar pasar esta situación. Tenemos que ser parte de la historia de nuestro país. Y se hace historia participando, no solo en las redes sociales. Si queremos dejar huella, tenemos que participar y tenemos que dejar una huella como este dedo en el sentido de que fuimos parte de un proceso de elección de lo que va a ser el futuro presidente de los próximos cinco años. Ni más ni menos que eso nos estamos jugando. La conducción del país. Más o menos en esos términos, hace un rato el candidato de Ghana, Nayib Bukele, ha dado una conferencia de prensa. Y dice, hay que materializar todo el cansancio que existe en una buena parte de la población respecto de los partidos mayoritarios. Pero es necesario que salgan a las urnas. Ese ha sido el llamado. Fernando, pregunto, ¿usted tiene experiencia en el tema electoral? ¿Está habilitado legalmente para montar una conferencia de prensa cuando la elección todavía se está desarrollando en su calidad de candidato? Sí, yo creo que lo que es posible es que se hagan llamados al voto. Llamados a la ciudadanía a votar. Eso lo están haciendo todos los candidatos. Y que en distintas ocasiones, en distintas oportunidades, están haciendo llamados a votar. Lo que no pueden es decir, vote por mí. En ese sentido, creo que el llamado no solo es legal, sino que además es pertinente. Porque creo que en este momento todos los candidatos deberían de estar diciendo de manera permanente a la ciudadanía, sin pagar publicidad, sino que a través de todos los espacios que están abriendo los distintos medios de comunicación, invitando a la ciudadanía a votar. Creo que eso es un factor común para todos los candidatos. Y qué bueno que ojalá lo hicieran todos. Que ojalá lo hicieran todos. Y lo ha dicho el candidato Bukele. 27% más o menos al mediodía. Sí, por ahí. Qué raro, ¿no? Sí, esto indica que la tendencia se mantiene en las últimas dos elecciones de que vota menos del 50%. Ahora, eso puede variar en la tarde. En la tarde puede variar. Estamos ya en el momento de otra curva de votación. Por lo general, tenemos dos curvas de votación. Una que empieza a las 10 de la mañana y termina a la 1 de la tarde, donde sube la votación. La gente antes de las 10, muy poca, va a votar. Porque se levantan tarde ese día, porque van a algún rito religioso, desayunan en familia. Y a eso de las 10 se mueven a votar. Entonces, entre las 10 y la 1 es donde tenemos la primera curva más alta de votación. Y la segunda es a eso de las 3 y media, 4 de la tarde, la última hora, hora y media, en que también hay otra curva. Ya cuando bajó el sol, como decimos los salvadoreños, entonces se va a votar. Yo diría, todavía estamos pendientes de esa última curva. Ojalá que lleguemos al 60%. Porque eso sería una victoria del país. Una victoria de un pueblo que está recuperando la esperanza en la participación. Creo que eso no lo debemos olvidar. No basta estarnos quejando en las redes sociales, estar mostrando nuestro descontento en las redes sociales, si este día no vamos a votar. Ese es el llamado. Ese es el llamado. De cambio democrático que está respaldando esta candidatura del candidato Nayib Bukele. La palabra fraude ha sonado a estas alturas, y de acuerdo a cómo han visto el comportamiento del electorado y de la autoridad electoral, ¿sigue dando lugar a esta palabra? Yo diría, la palabra fraude suena, y suena más fuerte cuando hay desconfianza en los organismos electorales. Y hay muchísima desconfianza de la ciudadanía hacia el actual Tribunal Supremo Electoral. Y han habido de parte del Tribunal Supremo Electoral muchas muestras de parcialidad. Y eso es lo que hace que la palabra fraude cobre sentido, independientemente de si sea real o no. Todavía esto está por verse. La única forma de enfrentar el fraude es a través de la votación masiva, por una parte, y por otra parte que el pueblo salvadoreño decida estar pendiente y participar, observando. Esa es la mejor forma de defender su voto. Yo le hago un llamado a la población a que vaya a votar, a que se quede a cuidar su voto. Esa es la mejor forma que no va a haber fraude. Ojalá que no lo haya. Hay condiciones que lo dificultan. Hay observación internacional. Hay medios electrónicos. Hay medios también tradicionales que están pendientes de este proceso. Hay redes sociales. Y por ahora, si comienzan a haber situaciones complicadas y difíciles, creo que el pueblo salvadoreño se va a dar cuenta rápidamente. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral temprano por la mañana van a una conferencia de prensa y decían que se comenzó la jornada casi con total normalidad. A las 9.12 se aperturó el último centro de votación. Más o menos una hora después de... Más de una hora después. Dos horas y cuarto después. Pero a pesar de eso, normalidad fue una palabra que en la conferencia de prensa se escuchó mucho de parte del tribunal. ¿Lo ven como normal todo esto ustedes? Mire, en general la gente ha ido a votar en tranquilidad. Creo que hay un buen clima de seguridad gracias a los cuerpos de seguridad, la Policía Nacional Civil y al Ejército. Creo que la gente está votando con total seguridad. Pero hay que destacar la irregularidad que se presentó en la mañana en que muchos centros de votación, más que el promedio de elecciones pasadas, se atrasó para votar. Lo que sucede es que si un centro de votación se atrasa media hora, 40 minutos o una hora, peor dos horas, eso le cierra la posibilidad de participación a muchos ciudadanos. Porque hay gente que trabaja, que tiene que estar ese día abriendo su negocio, que tiene que estar en un empleo en alguna fábrica. Entonces puede ir a votar temprano, sale de su casa rapidito, pasa al centro de votación que por lo general lo tiene cerca, puede votar. Pero si son las siete y media, ocho, no abren el centro de votación y él necesita ir a trabajar, entonces ¿qué es lo que pasa? Se va para trabajar. Una vez que ya llegó al trabajo, al empleo, ya no va a regresar a votar. Muy difícil. ¿Por qué? Primero porque hay una jornada laboral que cumplir que va a terminar más o menos a la misma hora o una hora después de que cierran la misma votación. Y en segundo lugar, por la distancia. Por lo general, el sistema de votación está diseñado para que la gente que vive cerca pueda votar cerca de su lugar de vivienda y no cerca de su lugar de trabajo. Por lo tanto, eso genera una enorme complicación. E iniciar tarde los procesos electorales, no iniciarlos a las siete de la mañana, como es lo que la ley señala, puede impedir a muchos ciudadanos el ejercicio de su voto. Cito comillas, palabras de Nayib Bukele. No es que las encuestas se hayan equivocado, es que la afluencia no es la que esperábamos. Nosotros esperábamos que más gente vaya a votar. ¿Le sorprende esto también a usted, el hecho de que la gente no haya salido en la cantidad que se esperaba? Sí, lo que sucede es que yo esperaba un 60% promedio de votación, tal vez un poquito menos, un poquito más. Yo esperaba que en esta elección se recuperara una tendencia negativa que estábamos viendo, al menos en las últimas dos elecciones, de pérdida de votantes y de crecimiento del ausentismo, no del abstencionismo, sino del ausentismo, es decir, la gente que no llega a votar. Pero no sé si va a ser posible, creo que todavía estamos a tiempo de romper eso. Yo insisto a la ciudadanía, tenemos que ir a votar. A las cinco y media de la tarde todos tenemos que tener un dedo manchado. No es posible estarnos quejando, estar preocupados por el país, estar diciendo que tenemos malos gobernantes o buenos gobernantes, sino participamos. Teoría de los escenarios es lo que se plantea a esta hora todavía, hasta que se vayan conociendo más o menos cómo las urnas van manifestando las preferencias. Diputado, le voy a pedir una pausa muy breve y a la vuelta de la misma ya casi para ir concluyendo la entrevista algunas consideraciones sobre lo que puede pasar después de las cinco de la tarde y el llamado también a la responsabilidad de todos los actores de la vida nacional en estos momentos que entra también una tensión electoral interesante. Hacemos una pausa muy, muy breve y ya regresamos. Estamos de regreso. A esta hora conversamos con el diputado Juan José Martel de Cambio Democrático. Nos acompaña. También ya le dimos un café porque con este corre, corre. Diputado, es necesario también tomar algo, bajar los ánimos un poco y pensar que lo que viene es todavía más extenuante de lo que la jornada ha sido porque hay que estar vigilante del conteo de votos, de la transmisión, que se haga todo en orden. Sí, no, no, no. Definitivamente este cafecito me ha caído de perlas y quien me trajo el café es la mujer que me quita el sueño esta tarde. Caramba. Gracias. A ver, diputado, a partir de las 5 las cosas comienzan a ponerse más interesantes, incluso en redes sociales, visitando el sitio del Tribunal Supremo Electoral para ir midiendo tendencias. También es un momento para llamar a la reflexión para que haya mucha responsabilidad en el contenido de todas las palabras que se dicen. Bueno, efectivamente estamos a una hora de que se cierre la votación, todavía estamos a tiempo. Creo que es obligación de todo el estamento político ser muy responsable en sus declaraciones siempre y de manera especial este día, de manera muy especial este día. Yo creo que una vez cerrada la votación, lo mejor es esperar, comenzar a ver el conteo de los votos. No coma ansias ningún candidato. Esperemos ya a las 5 de la tarde, cuando las urnas se cierran, lo que hay en cada urna es la expresión de la ciudadanía. Entonces es un momento en que tenemos que comenzar a garantizar que esa expresión ciudadana que está contenida en cada una de las 9 mil casi 600 urnas de votación se cumpla, que no se vaya a deformar ni en uno ni en otro sentido, sino que nos llegue de manera lo más precisa posible. ¿Aceptar resultados? Sí, aceptar, es decir, pendientes sobre el procedimiento para poder aceptar resultados. Aceptar resultados implica que los ciudadanos están pendientes del procedimiento para establecer ese resultado. Es decir, el acta que llega a San Salvador, el acta que firman los miembros de la Junta Receptora de Votos, tiene que ser fiel reflejo de la forma en que la gente votó en esa urna. No se puede alterar en esa acta la voluntad ciudadana. Y cada ciudadano es un voto. No es cierto eso que porque yo marquedo banderas de una coalición o tres, di tres votos. No. Es un voto. Cada ciudadano tiene un voto. Por lo tanto, cada ciudadano un voto. En cada papeleta hay un voto. Eso es importante reflejarlo con precisión en el acta que cada Junta Receptora de Votos tiene. Si ese proceso se da y la ciudadanía ve que ese proceso es limpio, que está corrigiéndose, además de eso, el escrutinio no es privado, no es secreto. Es un acto público en que la gente puede estar presente a cierta distancia sin interrumpir el proceso, pero puede estar viendo. Entonces, la gente va a tener confianza en el resultado. El problema es de confianza y la ciudadanía tiene que ganarse. La confianza y la credibilidad cuesta ganarla y es muy fácil perderla. Creo que el país debe de comenzar a ganar confianza y a ganar credibilidad. Y en este momento los actores que van a contribuir a generarla son los miembros de la Junta Receptora de Votos esta tarde, después de las cinco. Usted ha estado siguiendo muy de cerca el proceso. Si sus palabras, en este momento que me parecen también muy responsables, no se parecen a las del candidato que ustedes respaldan, Nayib Bukele, ¿se van a acercar a alejar del discurso el llamado? ¿En qué sentido no coincide? La retórica de Nayib Bukele ha sido que se estaba maquinando un fraude, que daba lugar, por ejemplo, el acta a confusiones, pero si se verifica que en cada Junta Receptora de Votos el proceso ha sido transparente y todo lo demás, no habría lugar para que declaraciones en otro sentido pudieran estar cediendo al público. Yo sí creo que hay un riesgo de fraude. Y yo sí creo que hay un riesgo en esas actas de que se cometa fraude. Lo que pasa es que estoy tratando de plantearlo en positivo. ¿Cómo se enfrenta el fraude en positivo? Con la presencia de la ciudadanía, observando estos procesos. Y que cada Junta Receptora de Votos se sienta que está siendo supervisada por el pueblo. Por otro lado, por eso es que debemos de garantizar, y lo he dicho muy claramente, que el acta refleje el resultado de la votación en cada urna. ¿Por qué es importante? Porque hay temor de que esa acta, así como se hizo, pueda dar lugar a equivocaciones o a fraude. Diputado, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Sabemos que tiene otros compromisos, que esta es una tarde de mucho movimiento, pero ha tenido a bien venir a visitarnos y platicar con nosotros. Gracias. Es un gusto, Mauricio, a la orden y un saludo a todos los amigos. También vamos a seguir conversando con más actores a medida que vaya caminando la tarde, a medida que se vayan cerrando los centros de votación, para ir conociendo las impresiones de observadores electorales, de fiscales electorales, de toda la gente que está inmersa en este proceso electoral. Hoy es día de elecciones y aquí en TVX sabemos muy bien que como medios de comunicación también jugamos un papel importante. Queda más o menos una hora para que pueda salir a votar. Si quiere hacerlo, ahí cerquita tienen los centros de votación. Hacemos una pausa y regresemos con más contenido.